y los dos ofrenda floral de Molay invitamos a José Ricardo Guarachi ¡Atención presente! ¡Arriba! 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 ¿Son de Molay? chicos de masones deben ser ¡Ah! no sé es una gráfica de los masones que son menores. Ofrenda a Floral Comité Cívico Juvenil invitamos a Oscar Tintaya ¡Atención Presidente! ¡Adiós! ¡Atención Presidente! invitamos al arquitecto Adrián Ávila como su presidente ¡Atención Presidente! ¡Adiós! ¡Atención Presidente! ¡Atención Presidente! C1, C2. C1, C2. Saludos. Saludos. Cuentos. Alombrado. Alombrado. Ofrenda floral de la bancada comunidad ciudadana. Invitamos diputados y senadores de Tarija. Atención presente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Está bien? ¡Adiós! 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 ¡Saludos! ¡Adiós! 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 floral de la Confederación Nacional de Mujeres, Juana Asturuduy de Padilla. Invitamos a la Comitiva Nacional, Departamental y Regional. Atención presente. ¡Adiós! 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 Ofrenda floral de Ende Corporación. Invitamos a Jorge Montesinos Canelas, Jefe de Sistema en Tarija. ¡Adiós! ¡Adiós! La Iza, la Enseña Patria, Huipala y Bandera de Tarija. Bandera Nacional, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Bandera Huipala, Ministro de Defensa, Señor Edmundo Novillo. Bandera Departamental, Gobernador del Departamento de Tarija, licenciado Oscar Montes Banzón. Bandera Nacional, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bandera Huipala, Vice Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bandera Departamental de Tarija, nuestro Gobernador, licenciado Oscar Montes Banzón. Vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional Coro General. ¡Venito! ¡Atención! 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 ¡Atención frente! ¡Atención! ¡Venito! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, atención! ¡Gracias! 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 Luis Alberto Arce Catacora Presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas ¡Seguiendo a laımız seleccionante! ¡Al! Acompaña nuestro armado vicepresidente Milita Javito Jovanca Céspedes Gracias. 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 Gracias.